¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Yo soy Dr. Justin Francis Kakasheri, médico ayurvédico de la India. Hoy quiero explicar un poquito sobre la medicina ayurveda. Medicina ayurveda es una de las medicinas más antiguas del mundo que originó de la India hace más de 5.000 años. Ayurveda tiene sus derivados desde dos letras de sánscrito. Ayur que significa vida y veda que significa ciencia o conocimiento. Entonces, además de una ciencia medicina, ayurveda es un estilo de vida que ayuda a nosotros para mejorar nosotros calidad de la vida. Entonces, ayurveda no solo es una medicina, es un estilo de vida que ayuda a toda la persona para que tenga muy buena salud. Los beneficios que esta medicina te trae es una de las medicinas más holísticas porque no solo ayuda en tratar tus enfermedades físicas, sino también de espíritu y de mente. Yo creo que ustedes ya se han escuchado mucho de yoga. Yoga es una parte muy importante de ayurveda que ayuda a manejar muy bien la parte de mente y de espíritu para que tenga un equilibrio. Porque según ayurveda, necesito tener un equilibrio entre el físico, mente y espíritu para tener una salud muy buena. A veces uno se siente muy bien físicamente, pero por el estrés de la vida cotidiana uno se enferma mucho y ese sí puede afectar su salud natural. Además de una medicina holística, ayurveda es una de las medicinas más naturales del mundo que nunca es invasivo. Utiliza solamente las plantas medicinales, hierbas naturales y no tiene ningún químico. Por eso usted no tiene que preocupar por los efectos secundarios de los medicamentos que recomienda un médico ayurvédico. Porque todos los medicamentos vienen desde las hierbas naturales que no te va a producir ningún efecto secundario en el cuerpo. Entonces ese es un beneficio muy importante que a veces usted toma un medicamento para una enfermedad y cuando toma ese medicamento por mucho tiempo, eso sí puede generar otras enfermedades. Entonces eso es como una cadena que toma más medicamento, más medicamento que a veces al final te va a dañar su salud. Pero ayurveda enfoca mucho en curar las enfermedades desde la raíz, desde la causa, no solo desde los síntomas. Porque ayurveda explica, el base son los tres doshas o los tres energías que son vata, pitta, kapha. Generalmente cuando sí hay un equilibrio entre los tres doshas, ahí produce una muy buena salud. Pero cuando por algunos motivos como estrés, una mala alimentación, falta de ejercicios, con todo eso a veces se produce un desequilibrio entre los tres doshas. Cuando produce el descuadrado en los tres doshas, ese se genera las enfermedades que sí puede ser físico, mente o espíritu. Gracias por ver el video.